El 4 de mayo de 1967 se abre al tráfico el actual aeropuerto de Alicante-Elche, con instalaciones, infraestructura y equipos capaces de prestar servicio a un millón de pasajeros. Ese mismo día aterriza el primer avión que procedía de Madrid con un Convair Metropolitan de la compañía Aviaco. La compañía Iberia se incorpora al tráfico del aeropuerto en noviembre de 1969 con sus líneas Alicante-Madrid y Alicante-Barcelona, además de los vuelos charter internacionales con destino final a Benidorm. El crecimiento del tráfico fue inmediato, ya que todos los turistas con destino Benidorm, que hasta la fecha hacían su entrada por el aeropuerto de Valencia, se trasladan ahora al de Alicante. De este modo, en sus primeros años de andadura, el aeropuerto pasa de 80.677 pasajeros registrados en 1967 a más de 1.200.000 en 1971. Este es precisamente el periodo más intenso en cuanto a la construcción de hoteles y apartamentos en Benidorm, con la construcción de 90 hoteles y 23.151 apartamentos y viviendas en cinco años. El gran número de turistas que llegaban a Benidorm desde el aeropuerto promovió la construcción de edificios de gran altura, adaptándose al modelo de ciudad-jardín, diseñado en el Plan General de Ordenación Urbana, que contemplaba zonas verdes, grandes paseos y amplias avenidas. En la actualidad, el aeropuerto de Alicante-Elche ocupa el sexto lugar en la red aeroportuaria española, según número de pasajeros, y se sitúa entre los 50 de mayor tránsito dentro de Europa. El aeropuerto ha sido y es una infraestructura clave para el desarrollo económico y social de toda su área de influencia, especialmente para Benidorm, con un importante papel dinamizador sobre ramas de actividad como el turismo, el comercio, la hostelería y la restauración. El aeropuerto atiende fundamentalmente tráfico turístico. El porcentaje de pasajeros de vuelos internacionales es el 90% del total. El Reino Unido, Alemania, Noruega y Holanda son los países que aportan más pasajeros. Conscientes de ser la puerta de entrada a un importante destino turístico y tras años de intenso crecimiento del tráfico, en marzo de 2011 abre sus puertas la nueva terminal del aeropuerto de Alicante, preparada para atender a 20 millones de pasajeros al año con altos estándares de eficiencia y seguridad. Los buenos datos de tráfico obtenidos durante el verano, con un mes de agosto que ha supuesto un récord histórico mensual de pasajeros, apuntan a que el aeropuerto cerrará 2014 con los mejores resultados de su historia y muy posiblemente alcanzará los 10 millones de pasajeros. Con la concesión de este premio, el Ayuntamiento de Benidorm brinda hoy un reconocimiento especial al aeropuerto de Alicante-Elche por su contribución al desarrollo de nuestra industria, posibilitando la apertura de la oferta turística de nuestra ciudad a nuevos mercados, convirtiéndonos en el destino internacional de primera magnitud que hoy en día es Benidorm.